La Antioquenita Juega tu número favorito en nuestros puntos de venta y haz tu sueño realidad Y el número ganador es el 5, 3, 8, 7 Repito, el número ganador es el 53, 87 Felicitaciones para todos los ganadores Es tu momento de ganar con super chance Nos esperamos en el próximo sorteo Feliz día Feliz día